Esta sería entonces, derrota honorable contra los Branded Bistials, es esta. Creo que esta es la primera vez que me enfrento a los Branded Bistials. A lo menos con este deck. Bueno, acá es el combo clásico de Sprite que estoy haciendo. Gigante, acaba para tirar a la rana. Con las ranas tiramos a la otra rana, al cementerio. El Ronin ya estaba ahí. Traemos ahí la Melfi del Bosque para traer al Gatti. A la mano, hasta el Gatti. De nuevo Ronin vuelve a revivir y hacemos el Salipín Mascarena. Y otra vez revive Ronin con el tercer rana. Que ahora ya no se puede más, pero ahora está Banea 2. Pero tengo un combo bastante bueno. Ahí le entregamos esa. Esta es para cambiar 2. Delegado. Acá está de nuevo Labramax. Acá este siempre complica. Me traigo ahí, me lo saca, me lo lleva. Ahí me complico, si Labramax se me complica un poco. Acá me tarjeté a 1. Ahí tenemos el alto de la luz. Me tarjeté a Labramax. Acá está muy complicado ya. Acá me robé esta que mucho no me sirve. Al menos en este momento. Si robaba un monstruo acá, bueno, no este, un monstruo que pudiera invocar, me hubiera venido bien porque esta me da otra normal summon, esta carta, para Bambiro. O sea, con esos dos monstruos que hubiera tenido, traía a esta y la absorbió al monstruo. Pero justo no me salió un monstruo que pudiera invocar. Me salió la Kurikara. Ahora me salió el monstruo que puedo invocar. Y entre todo me da juego, pero ya no puedo hacer la jugada que quería hacer. Me traje a Voidwood. Ahí sí me da otra normal summon. Ya lo active. Con ese me traje al gatito. La Elfa. Con la Elfa trajo a Blue y armamos el combo de nuevo de Sprite. Esta otra me lleva, me llevo a la Elfa. Se trajo otro Mirror. Me traje a Tio S. Ahí traje a la Kurikara porque justo el Mirror la activó efecto. Por eso tiene 3.000 de ataque. Y ahora no pude traer a Mirror porque se me lo destruye por su efecto especial. Si no me lo traía para mi campo. Ahí estamos complicados los dos ahora por lo menos. 3 cartas contra 3 cartas. Tenía la Brande, mirá. Cartaza, loco. Se lleva a Mirror, se trajo a este la predaplanta. Y acá yo sigo sin tener juego por ahora. Muy buen robo. Porque sí puedo traer al otro. Me negó. Pero cuando traigo Voidwood. Como es Vampiro puedo usar también esta. Usamos a los dos cosos para traer al Vampiro o Vampiro. Se lo robamos y se lo traemos para mi campo. Con el segundo. Ahí está. Traigo al Vampiro o Zombie. ¿Ves? Para tarjetear hay que quedarme con uno. Me agarré al Beastial este. Y ahí pegamos, pegamos y pegamos. Y aparte tengo esta Omni Negate que puedo utilizar porque tengo dos Vampiros en campo. O sea, esta la puedo activar ahora. Tengo una Omni Negate ahí. Ahí el duelo se me puso un poco más a mi favor. Pero tiene la Super Pony. Y me la cago. Me llevo los dos Vampiros. O sea, me llevo, viste, esta ya no la puedo usar más. Baronesa. Cartesia esa, la nueva. Baronesa, bueno, destruyo con su efecto y ahí me destruí. Ahí pega. Y ahí ya no tengo más juego para hacer. Pues ya me quedé sin cartas. Ya estoy a top deck y, bueno, este deck no sirve para ir a top deck. Porque no revive mucho el cementerio. No tiene mucho reciclaje. Salvo el reciclaje de la Elfa que revive un level 2. Y ahí ya perdí. Pero fue un duelo que me gustó mucho. Estuvo bastante de vuelta. Estuvo bastante bueno. Y estábamos con un diamante, par de ahí. Ahí se vio en el cosito. Ahí es un diamante el chavo. Nos vemos la próxima. Nos vemos, gente. Nos vemos la próxima. Chau.